Nos dice por acá, en la región exterior y relativa al lado AC de un triángulo rectángulo ABC de recto en B se ubica D, ¿no? A ver, vamos viendo por acá Tenemos algo así Esto tengo A, tengo B, tengo C, recto en B Por acá nos están diciendo que tenemos D, ¿no? Gracias Eric por ese YY Ya tenemos D, ¿no? Además me dice que AD, o sea este de acá, dice que vale 17 AB dice que vale 15 BC dice que vale 8 Y me están diciendo cuánto vale D, AC O sea, este me están pidiendo Bueno, lo primero que tienes que fijarte, ¿no? Y AD, ¿no? AD, ¿no? AD, vale 50 Y me están pidiendo D, AC, ¿no? Ahí está D, AC, ¿no? Ya Muy bien, ya pues, por el teorema de Pitágoras Tengo cateto 15 y cateto 8 Por Pitágoras me quedaría 17, ¿no? Porque sería 225 más 64, 289 Y si le saca la raíz cuadrada 17, ¿no? Eso que te permite decir que este es isósceles Y vale 50 Y sumando, pues, te darás cuenta que tu X tiene que valer, sí o sí, 80 O sea que tu respuesta viene a ser casi... ¡Gracias!